¡Suscríbete al canal! La exigente carrera de montaña conocida como Waxila, Clutch se acostó aquella noche con un coxis parcialmente dislocado y la cálida sensación de saber que su acrobacia jamás sería repetida. ¡Esto podría acabar fácilmente en colisión! ¡Un salto ciego desde el primer tramo del circuito! ¡Lo consiguió! ¡Menudo salto de fe! ¡Es imposible que pueda ver el final! ¡El camino casi tiene la misma anchura que el vehículo! ¡El giro tiene que ser preciso! ¡Increíble! ¡El titular es otro salto ciego! ¿Lo conseguirá? ¡Sigue de una pieza! Mares infinitos Kilómetros y kilómetros de cicatrices de hormigón Que zigzaguean en plena naturaleza Ciudades